Muy buenas a todos criaturas de las sombras, aquí Shadow Wolf y en un nuevo video. Y hoy estamos en Minecraft, nuestra serie de mods de Minecraft. Y bueno, más o menos continuamos el último capítulo que subí, que fue... No, que dejé programado para subirse porque yo me había ido de vacaciones. Pero gracias al señor coronavirus las vacaciones se me interrumpieron antes de tiempo. Teníamos que volver el 25 y volvimos el 15. Y bueno, estoy en el noveno día de cuarentena, desde que gozo. Estoy con la virus. Este... No tengo pasado. Todavía no entiendo como mierda se ponen los... Como se ponen los... Las semillas del... Del rustic. No sé si es por una... Por una incompatibilidad o qué. Y bueno, este voy a dejar esto acá. Tengo que hacer más de estos. Muchos más. Este se va a hacer silvestre y necesito hacer otro. Pero me parece que no tengo mitad. Y vamos a dormir desde que empiezan a cruzar los monstruos y se caigan a todos. Voy a tener que poner una puerta acá en serio porque es medio raro dormir con tanta gente en la pieza. Vamos a ver. Vamos a ver. Esa. En el capítulo anterior nos hemos hecho el comedor, ¿no? Sí. Acá. Me cago en... Craseo inminente Incoming No, eso es un juego lento ¿Cómo se hacía el? Rustic Esta mierda Dos de hierro, dos losas y madera Madera tengo losas, ahora ¿Cómo es esto? Primero tengo que cerrar losas De hecho yo creo que tengo que cerrar varios Dos de las demás losas Vamos a hacer tres Perfecto, esto lo guardamos Vamos a poner esto ya Otro de las caballerizas Ah, he puesto ya esto Aclaro, vamos a ir a guiado A ver Lo ponemos acá Y vamos a sacar el cubito de vallas También Este no lo puedo sacar Todavía necesito más vallas Este no me acuerdo si lo dije en el capítulo anterior Ana cito obsidiana Pero no tengo pico de diamante Pero no tengo pico de diamante Verino de beso silvestre Me cago en todo lo cagable Me cago en todo lo cagable Para acompañar este estado de cuarentena, ahora que volví y que ya por fin estoy dispuesto a subir un vídeo de nuevo, porque los 7 días anteriores a este no estaba siendo una mierda, pero eso tiene una explicación que se las voy a hacer en el otro vídeo aparte, que diga bien qué pasó. Hola cariño, está matado. ¿Cómo está? Ok, esto se obtiene DMAE. Igual próximamente mi caso y todo eso. Necesito hacerme pala y hacha. Y hachas en realidad, porque tengo dos tipos de hacha. Las hachas que cortan todo de un solo coso y las hachas normales. Vamos a ver. Estaba pensando en hacer una serie aparte en un server. Y la respuesta es que voy a dejar el hierro que me sobra. Confundo siempre. Acá. Acá puedo hacer el star. A ver, acá está el blaster. Puedo hacerlo, creo. Sí, tengo redstone. Que conseguí yendo la mina fuera de cámara. Sí, Pepita. Lo que no tengo creo que es para hacer las municiones. Porque necesito municiones esto. Polvo la tengo. A ver, en el cofre de la mierda. Que se nos corta. No. Nada de polvo. A mí me pica. No tengo nada, nada y nada Bueno, vamos a abrir los flipers Porque si no, no va a tener sentidos Arruma eso Lo voy a hacer ahora Y también necesito cuero para hacerlas A mi no le gustan los maizales Es culpa de los trigales Matá, matá Este, creo que hay una... La nave está ahí, ¿no? Esto tendría que estar por cruzar ya Vamos a ir a una zona alejada Sí, está acá ¿A ver dónde los dejeritos? ¿A ver qué no los mataron? Qué mala suerte Igual me empiezo a hacer de casamenteros Para apobler el pueblo ¿Qué están haciendo ahí? Pero primero tendría que hacer las casas Ahí está Ahí vamos a ver dónde nos lleva el viento Tengo que seguir en la canal de Puebla Ahora vamos a ver si no hay en directo Probablemente hay uno No sé si en YouTube o en Twitch Preferiblemente en Twitch Por el tema de que navegadores son tan estrictos Con ese tipo de temas En directos Ok, igual Ok, igual Ok, igual Un poquito por acá Bien, pero ya, ¿por qué el mapa se te está borrando el que te hay marcado? Y se te está regenerando Pero bueno, como sabrán ya Este mapa No es el mapa Con el que empecé la serie Tuve un problema En probar unos mods Sin querer correr el mapa original El mapa original De mine wars Y yo creo que empezó desde cero ¿Cómo en templo llega ahí? Bueno, no hay Es el viejo mapa Igual me hago una casa Para que corregula Ahí de agataciones Bueno, lo que no dije Ahora que estamos volando Sin más Este Ahora voy a volver a subir los videos Empezando por los de siempre O sea Star Wars Warcraft 3 Reforge ETC Los 3 o 4 juegos que soy Naturalmente Más Alguna cosa Otra cosa Pegaría más adelante Y también voy a ver Si consigo algo Para Hacer una videolección Vamos a ver Que por acá Vamos a ver Si conseguimos Matar algunos puntos Primer Para poder hacer El blaster No me pidan Que reaccione el video De Demeter De Pascu y Rodri Porque Ya me lo vi O sea Si Ya me lo vi Como mucho Lo que puedo hacer Será Este Vamos buscando Referencias Normal Ay Estoy bien Cuidado Porque no tengo Los libros Estos No 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 ¿no? Creeper, perfecto. Listo, este es la primera notación de cuerpo. ¿Saman? Ah, pero no tengo nada transigo al lado. Ya no me están tocando las pistas normalísimas, porque ya estoy jodido. Y arrogratis. También lo que quiero empezar a hacer en el canal, aparte de subir lo de siempre y las interacciones, voy a empezar a hacer reviews de series que estoy viendo yo. El tema es que ese tipo de videos requieren mucho tiempo, y aunque tengo, porque ahora estoy en cuarentena, Miren chicos, un SIT. Que como esto que no se mierda. Estamos muertos. Vamos a romperse ellos. ¿What? Bueno, me voy a cagar en todos los muertos del planeta, pero bueno. Vamos a romperse ellos. Vamos a romperse ellos. Por favor, vamos a romperse el minclas. Vamos a romperse los mons. Y vamos a romperse el minclas en los mods. Ahora vamos a romperse y nos reticen unos mods. Que notaría mi asqueroso. Me están dando un poco las pelotas. El puto sin de los cojones. ¿Se fue? Si se fue. Que velocidad. Vamos a seguir nuestra búsqueda de Creepers. Necesito un huevo de pólvora para hacer balas. Otro putosito. Me cago en la leche. Y los toca pelotas siempre. Los esqueletos. Que ladrazo me pegó. Tengo que hacerme los pantalones también. ¿Usted va a seguir ahí con su baño, señor Sid? Yo me voy. No vi nada. 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 Ahí hay un huevo de Creepers. el zombi esta nomadisimo es que me triste hacia el en tocapilotas es que este va nomadisimo yo soy un dopito y salgo cuando hay bichos mamadisimo ese es el mamadisimo este es un modo fantasma este es el mamadisimo 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 no hay que tocar el boton de correr porque me sigue medio mundo es el mamadisimo 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 Pero bueno, ya vimos que las noches son extremadamente peligrosas en esta serie, ¿eh? Ahora... Hola, señor Frippet ¿Qué es el hijo? Puta, no está en este pasivo Lo que ahora no sirvió Mejor vuelvo a casa, ¿de dónde dejé mi nave? ¿Dónde coño dejé mi nave? ¿Dónde dejé mi nave? No se lo había visto, estábamos por acá, ¿no? ¿Dónde coño está mi puta nave? ¿Vale? ¿Vale? Ahora créé mi navegación Bueno gente, no sé cuánto habrá durado el video Puede que más, lo normal, puede que menos Bueno, sí, espero que les haya gustado Y voy a dejar el video acá para no volver buscando la nave como 4 horas Así que bueno gente, espero que les haya gustado Desean si tienen like, comenten y suscribanse Y compartan con todos los amigos Gracias por ver el video